Buenas, soy Jorge Castellanos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y en este vídeo para el Observatorio de la Transformación Digital del Sector Público vamos a tratar la cuestión de la participación ciudadana en la Carta de Derechos Digitales. La Carta de Derechos Digitales, lo primero que debemos indicar es que no tiene carácter obligatorio, de manera que se entiende como una hoja de ruta, como una guía para la futura regulación de todo lo que acontezca en el marco digital y, por tanto, es un elemento clave para el entendimiento de las futuras regulaciones, aunque no tenga ese carácter vinculante en este primer momento. Esto da pie a una doble interpretación. En primer lugar, como se trata de un texto de carácter no vinculante, podría haberse entendido como un elemento jurídico en el que proyectar algún tipo de avance jurídico o algún tipo de propuesta más innovadora, más arriesgada, desde luego en el ámbito de la participación ciudadana y el sarato, que no va a ser el caso. También se entiende como que precisamente por ese carácter no vinculante pues no da un paso más allá, precisamente porque tampoco va a generar un impulso necesariamente positivo en el ámbito regulatorio, de manera que esa es la quizás segunda interpretación que ha llevado a cabo que ha llevado a cabo el legislador o los creadores de esta carta para que no se avance especialmente en el ámbito participativo. En cualquier caso, la materia va a circunscribir alrededor del artículo 16 de esta carta de derechos digitales que dispone lo siguiente. En primer lugar, dice que de acuerdo con las leyes se impulsarán procedimientos de participación de todas las personas en los asuntos públicos mediante instrumentos digitales en un entorno confiable e inclusivo. Hasta aquí pues no apunta una gran innovación. Para ello, se promoverán entornos digitales que contribuyen a un derecho de acceso efectivo a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas, así como la propuesta de iniciativas y la implicación de las personas en las actuaciones de las Administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales de acuerdo con la Constitución. se realiza permanentemente una fórmula muy poco ambiciosa y se recuerda permanentemente por su contexto constitucional, en el que obviamente se encuentra toda normativa vigente y, a su vez, trata de no incidir en ningún aspecto que pueda suponer algún problema como el ámbito competencial de las Administraciones, de manera que remarca ese contexto en la medida en que, si hay cualquier proceso participativo de carácter digital, no se exceda en ningún caso de la Administración de su propio ámbito competencial. El segundo aspecto, el segundo punto del artículo, menciona lo siguiente. Cualquier proceso de participación política, pública o privada, llevado a cabo por medios tecnológicos, dispone a deberá permitir el pleno y efectivo acceso a la información del proceso en cuestión. Teniendo en cuenta que la información es el pilar fundamental sobre el que luego construir cualquier proceso participativo, no aporta gran cosa indicar esta cuestión, porque cualquier proceso participativo debe basarse en la información para que, efectivamente, los ciudadanos con posterioridad puedan participar en las decisiones, de manera que, si se lleve a cabo por medios tecnológicos, no aporta especialmente gran cosa ni en términos políticos, ni en términos sociales, ni políticos. En segundo lugar, dice que deberá permitir y garantizar la plena transparencia y rendición de cuentas de las personas implicadas, tanto si son Administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales como otro tipo de entidades públicas o privadas. Vuelve a incidirse en la materia competencial, porque, presumiblemente, el legislador considera que puede ser un foco de una cierta problemática el hecho de generar procesos participativos con esa mayor facilidad que otorga al carácter digital de los mismos y poder invadir algún tipo de competencia de manera que se cuida muy mucho de que ello no suceda y lo incide tanto en el primer apartado como en el segundo. El apartado C del segundo punto indica que deberá garantizar las condiciones de igualdad y no discriminación participativa, lealtad institucional y justa y equilibrada competitividad. Se vuelve a incidir en esa lealtad institucional, como el ámbito competencial, como cualquier tipo de proceso que no invada ningún escenario que pueda perjudicar o molestar a cualquier otro ámbito administrativo. Y remarca la cuestión de la igualdad y la prohibición de la discriminación, que no deja de ser redundante con el propio artículo 14 de nuestra Constitución. B. Garantizará la accesibilidad en los sistemas digitales de participación pública. Obviamente, para que pueda haber un proceso participativo debe ser lo más accesible posible para los ciudadanos. Si estamos en un contexto digital, pues se predicará del mismo motivo. 3. Los entornos digitales destinados a la participación ciudadana garantizarán un elevado estándar de seguridad. Cuando en ello se desarrollen procesos que impliquen la votación en procesos regulados por la legislación electoral, se garantizarán la seguridad, fiabilidad, accesibilidad, usabilidad, eficacia, eficiencia y auditabilidad de los sistemas de voto electrónico y de cualesquiera otras utilidades auxiliares para los procesos de escrutinio, recuento y difusión de los resultados electorales. En particular, los sistemas de votación electrónica deberán cumplir con los estándares legales, procedimentales y técnicos recogidos en la recomendación del comité de ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros número 11 de 30 de septiembre de 2004. Desde luego, para los redactores de la carta no les es ajena la gran preocupación que gira siempre alrededor del voto electrónico y es la posibilidad de que exista de manera real o de manera al menos argumentada cualquier riesgo en cuanto a la seguridad y a la veracidad de los resultados. Tanto los resultados como el recuento, como la capacidad de participar, el gran dique de contención para avanzar en el ámbito participativo en un contexto digital es precisamente garantizar esa seguridad y la fiabilidad de los resultados. El razonamiento es obvio. Si hay cualquier atisbo de dudas sobre el resultado electoral o sobre la participación llevada a cabo de los ciudadanos que no se ajustara a la realidad, se pondría en duda cualquier elemento básico y pilar de la propia democracia, que es la confianza en el que la participación de los ciudadanos ha dado como resultado los designios democráticos en cuanto a garantizar una representación justa y, precisamente, que traslade ese sentir mayoritario o ese sentir popular respecto de aquello que se vota. Si existe una ligera sospecha o una fundada sospecha de que este proceso no es seguro, desde luego se tambalean los pilares democráticos. Así que, salvo en rosas excepciones como estados como Estonia o, en determinadas circunstancias, pues, de otros procesos participativos quizá no tan arriesgados en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, desde luego no encontramos grandes muestras de apuestas decididas por la digitalidad, de manera que, en cuanto a las votaciones, de manera que ahí podemos también salvar un poco la propia percepción de no avanzar o no arriesgar, especialmente por parte de los redactores de la Carta de Derechos Digitales. Aún así, la conclusión a la que tenemos que llegar con una valoración inicial es que no hay ningún tipo de riesgo en esta redacción. Se compromete al desarrollo de la participación ciudadana en un contexto digital sin mayores obligaciones o sin mayor desarrollo que el que se produciría en cualquier contexto analógico, para entendernos, de manera que nada incorpora el hecho de que se produzca cualquier elemento participativo, pero desde el punto de vista de la digitalidad. No aporta un gran avance, ni mucho menos significativo, en su regulación y no arriesga en ningún caso en cuanto a presentar la cuestión de la digitalidad como un avance democrático, como una posibilidad de, efectivamente, conseguir el mayor conocimiento de la voluntad de la ciudadanía permanentemente. Precisamente el hecho de concebir a la red o internet como un instrumento para asegurar que la capacidad del individuo de participar activamente en la democracia, en la vida civil y política, obviamente sin discriminación y sin limitación, es un paso efectivamente adelante. El hecho de que se regule de manera tan contenida y que no se aprecie una apuesta decidida por un avance que consideramos todos que es imparable en cuanto a la tecnología y la digitalidad, que es participar políticamente también, como se ha desarrollado en otros ámbitos económicos, sociales, de ocio la cuestión de la digitalidad, pues difícilmente se va a irradiar esa digitalidad o esa mayor confianza en la digitalidad para participar políticamente si la propia normativa es tan tibia y tan timorata en cuanto a profundizar en aspectos en ese sentido. Hemos destacado el hecho del poco riesgo que asume el legislador, al menos en el aspecto participativo, y sobre todo no incide en algunos aspectos que pueden ser básicos en cuanto a la mejora de la calidad democrática que puede llevar a cabo el hecho de que se derriben algunas barreras que entorpezcan la participación de algunos sectores sociales. Precisamente incidir en esta mayor digitalidad, en la participación, lo que puedo suponer es nutrir en mayor medida el número de personas que puedan participar. El elemento siempre, el enemigo de esta digitalidad es la consideración de una brecha digital, tanto económica, tanto de motivos de edad, que puede suponer una dificultad añadida para los procesos participativos de carácter digital. Pero nada impide que en la propia regulación se desarrollaran procedimientos híbridos, procedimientos en cuanto a votaciones telemáticas presenciales en determinados centros hibridadas con procedimientos telemáticos remotos, de manera que podría ampliarse en mayor medida la base o el núcleo de participación en cuanto a cualquier tipo de votación. No encontramos ninguna aventura jurídica en tanto a propiciar ese tipo de avance, lo cual es una pena, porque al tratarse de un texto no vinculante, podría haberse procedido a desarrollar la normativa imperante en esta carta, no simplemente recordando que debe cumplirse con la Constitución o que el procedimiento debe ser no discriminatorio y con ciertas garantías de seguridad, porque eso ya se predica de cualquier procedimiento participativo, sea tecnológico o sea analógico. Hay en nuestro contexto algunas regulaciones similares, como por ejemplo la de que acciones dividir en Internet en Italia, en el que se basa también el pleno reconocimiento de la libertad, la igualdad, la dignidad y la diversidad de cada persona, precisamente en esa garantía del avance digital y tecnológico. También vemos en esa misma línea en Portugal el proyecto de ley 1217-13, en el que se aprueba la Carta de Derechos Fundamentales en la era digital y que afirma en su propio preámbulo que además del desafío de construir un mercado digital único, como vemos que en el ámbito económico esto tiene un gran avance, en el ámbito político también debe tenerlo, afirma que hay otros desafíos no menos ambiciosos como proporcionar una mejor democracia y nuevas formas de participación ciudadana en sociedades libres de la pesadilla orwelliana. Es decir, no considerar ese aspecto maniqueo de la tecnología es mala en el aspecto político y es buena en otros aspectos porque la tecnología dependerá necesariamente del modo que se emplee para una mejor o peor calidad de vida de los ciudadanos. Si se emplea de manera adecuada, se pueden superar muchas barreras de carácter natural, geográfico, personal, para que muchas personas que no participan en el escenario político realmente puedan hacerlo. Y superar, precisamente, los problemas que ocasionen una traslación directamente digital de la participación, también está en mano del legislador, para que efectivamente pueda hibridar esa situación o pueda realizar de manera mixta una participación tanto presencial con medios tecnológicos como remota, de manera que integraría a un mayor número de personas en cualquier proceso participativo. Ya se han desarrollado, por ejemplo, en RENS o en París algunos elementos con herramientas digitales. En la Unidad de Valenciana se ha desarrollado el presupuesto participativo, también con una incidencia digital considerable. Se van avanzando en ese tipo de cuestiones de manera más rápida o con mayor decisión que lo que demuestra la propia Carta de Derechos Digitales. Obviamente, ese planteamiento conservador no nos infunde una gran confianza en la voluntad del legislador de establecer nuevos escenarios digitales en los que se promueve la participación, pero, como ya les decía, al tratarse de un texto de carácter no vinculante, pues probablemente tampoco se haya querido realizar una mayor profundidad en el ámbito jurídico. La valoración en clave participativa de la Carta de Derechos Digitales, por tanto, no puede ser extremadamente positiva, teniendo en cuenta precisamente el recorrido jurídico, podría haber incidido en algunas cuestiones o profundizado en materias para pavimentar una futura regulación de ciertos puntos clave de la participación digital. Y, además, desde el concepto de la Administración, ésta debe entender que concebir la participación ciudadana como un modo de gobernar y como una estrategia de modernización es precisamente el modo de favorecer una mayor eficiencia de los entes públicos. Por eso, cualquier proceso digitalizado en el ámbito participativo lo que debe tener es un respaldo sin fisuras de la propia Administración, porque esa erupción de las nuevas tecnologías lo que implica es una aplicación e implementación democrática y no una amenaza para la propia Administración. Si se entiende así, sí que podemos hablar en términos de cogobernanza y de una Administración que va de la mano del ciudadano y no levanta o se parapeta en los ámbitos tradicionales precisamente para no evolucionar y profundizar en los aspectos participativos. De ahí que deban aprovecharse precisamente las potencialidades de los medios digitales para favorecer la democracia y los aspectos participativos y no estancarse en el ámbito tradicional analógico y no dar un paso más allá en lo participativo, cuando en todos los otros sectores de la vida de los ciudadanos observamos cómo la tecnología avanza a pasos agigantados. En cualquier caso, la Carta de Derechos Digitales se engloba y presenta una serie de elementos, pero en los que realmente no profundiza y ahí radican irremediablemente la crítica que realizamos a la misma. Proponer escenarios digitales en los que prime la seguridad y se elimine la discriminación será de suyo y nada añade la idea que ya se maneja de una participación por medios digitales, exista o no una carta que verdaderamente así la atestigüe. No hay que olvidar que la capacidad de participar en la sociedad, también en línea, constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y precisamente la Administración debe reforzar este carácter participativo y democrático también con el avance de las nuevas tecnologías.